Es que me vuelves loco, loco, loco Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Báilame, gorena, que se fue salvaje Vete, le coraje, y no te me raje Anda, bajo, dale Que nos vamos pa' la isla de España Santiago, Colombia, Tigre y la Dominicana Y hace tiempo que tengo gana A jugarme, puta, cana Toda mamana y después Si tú quieres lo vamos a seguir Que el rumba por Latinoamérica repartir El Rolimpín, Morena, tal Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Lulitunes, Mr. G, Gris y Ángel Para los latinos Lulitunes, Mr. G, Gris y Ángel Para los latinos Otra, otra noche, otra Ay, que yo no te volteo Otra, otra noche, otra Aunque tú bailas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra noche, otra noche